¡Hola gente! ¿Cómo andan? Bienvenidos a Comiendo en China En esta serie vamos a probar diferentes platos y estilos de comida china Y hoy vamos a ir a probar comida Tai Tzu Así que allá vamos Ya llegamos al restaurante y por Meiton conseguimos una promoción Donde vamos a comer Zai Paoyu y gracias a la promoción nos regalaron una bebida que se llama Paoluda Meiton es una aplicación para buscar restaurantes, comida, pedir comida a domicilio Si quieres saber de qué se trata esa aplicación o cómo pedir comida a domicilio en China Acá arriba vas a tener el video Así que bueno, vamos a por el principio Lo primero es el Paoluda Esta es una bebida típica del suroeste de Yunnan La toman mucho los Tai Tzu Y lleva leche de coco Coco y pan tostado Miren, adentro de la bebida tenés pan tostado Vamos a probarlo, a ver qué tal está Es una experiencia rara Lo que pasa en la boca Meclar el pan con la leche Con mucho gusto a coco O sea, si no te gusta el coco, esto no lo pida La verdad que está bastante bien Me gusta Y ahora vamos a probar el Zai Paoyu El Zai Paoyu es lechuga, noodles y pescado Zai significa lechuga, Pao significa envolver Yiu significa pescado Entonces, esta comida se pone pescado dentro de la lechuga, unos noodles, salsa, se envuelve y se come Así que, vamos a empezar a probarlo La verdad, muy buena Con envolver el pescado en la lechuga con unos fideos de arroz y las salsas Una salsa que es bastante picante y otra no tan picante Como pueden ver, la comida está servida en un canasto de mimimbre con hojas Lo que está apoyado, el pescado, las salsas, la lechuga y los fideos de arroz son hojas de banano Los Tai Tzu utilizan las hojas de banano como platos También, esta minoría étnica suele comer con las manos Y en la descripción va a estar escrita el nombre de la comida en chino y en pi yin Por si llegas a venir a China y querés comer esta misma comida que estoy comiendo ahora Ya terminamos de comer, estamos llenísimos La verdad, la comida estuvo muy buena Si vos querés recorrer la provincia de Yunnan con un tour bastante copado Te recomiendo que entres a sindestinoaparente.com Acá abajo en la descripción vas a tener el enlace Y lo contactes a Marcos que hoy te va a hacer el tour para vos Es más, si te gustó el video, acuérdate de dejarnos un like Y de suscribirte acá abajo También cualquier duda que tengas sobre China la podés dejar acá abajo Así que, nos vemos en el próximo video ¡Hasta luego!